El Clon Mix Agüerita Mix Agüevo Vámonos a bailar sabrosos señores El negrito de la salsa Ajá Vamos a bailar Sonido Terremoto Oye que sabor Ajá El negrito de la salsa Vamos a bailar Ahí está por mi compadre Sonido Raider Ajá Sonido Hidro Boy Boy Vamos a bailar Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Escucha que es velatina Con el negro de la salsa Que te pone calentito Con su son y su guaracha Ay, ay Para ti mi negra linda Ay, ay Yo soy el negro de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y cabrosito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Toda mi gente de Colombia Con el negrito de la salsa Vamos a bailar Vamos a bailar Hasta el camión Muy hermosa El negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Así 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 Hoy en el barrio Hoy en el barrio Sí, señor Con el negrito de la salsa Toda mi gente de Guerrero Apretadito Vamos a bailar Con el negrito de la salsa Ay, ay Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Vamos a bailar Sonido sabroso Los norteñantes catorce Cholo, cholo Sabor Sonido rider Oye las guitarritas sabrosas Vamos a bailar Toda mi gente de Guerrero Sí, señor Ay, ay Con el negrito de la salsa El negrito de la salsa Ay, ay Ajá El negrito de la salsa Ay, ay Hoy en el barrio Sí, señor Ay, ay Con el negrito de la salsa Sonido terremoto Ahí está para mi compadre Sonido azteca Oye, qué sabor El negrito de la salsa Que valen las luces Vamos a bailar Muy hermosa Está tu guarachita Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Está frotito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Oye la guarachita sabrosa Toda mi gente de Colombia Toda mi gente de Guerrero, sí señor Guarachita sabrosa Con el negrito de la salsa Se va La guarachita sabrosa Último cinco, sí señor Sonido Raider Sonido Guiro Boy Sonido Terremoto ¡Sagüevo! Ok, damitas y caballeros Hasta ahí las guarachitas perronas Las guarachitas sabrosas Continuamos adelante señores Hoy en el barrio, sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!